Hoy es 1 de diciembre, Dios mío, que ya estamos acabando el año, ese cenar lo estábamos inaugurando, Dios mío, se va 2023 y empieza 2024, ¿cómo pasa la vida? Hoy dice en Málaga que va a llover, a ver si es verdad, mira, no sé si se va a ver, va a empezar a llover, ojalá, 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 porque hace muchísima falta que llueva, estamos ya fatal, fatal y es muy necesario, sobre todo aquí en Andalucía, bueno en todas partes, pero en Andalucía muchísimo más. Bueno, niño ya colocado en el instituto, yo me voy a poner a desayunar, y no sé lo que voy a desayunar, porque anoche yo tenía ganas de cenar y me tomé unos yogurcitos con cereales, entonces claro, ahora no me apetece cereales por la mañana. Ayer jueves, lo dije en el anterior vlog, tenía que haber fregado los baños, así que me tocará hacerlo hoy y además, y aparte es que este sábado, viene mi mamí y yo de Bruno a hacer un trabajo del instituto, así que tiene que estar todavía mucho más limpito, aunque vayan siempre todos los días, cada vez que nos duchamos, lo que sea, yo siempre les paso un poquito, pero bueno, me gusta darle siempre una vez en semana más en profundidad, así que lo siento, no sé si lo grabaré o no grabaré ese proceso, porque siempre estoy limpiando los vlogs, en fin, pero esto es la vida misma, esto es la vida misma, aquí no hay postureo, aquí hay lo que hay, un ama de casa que tiene una vida como toda. Bueno, ¿qué más cositas? Ah, bueno voy a empezar a desayunar, ¿no? Que también tengo derecho, que tengo mucha hambre. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal estáis? Ahora después os voy a enseñar, así que me salgo de plano. Ahí, me veis bien, más o menos. Es que he cambiado el... Como habéis visto, ahí estuvimos poniendo el árbol, y yo no recordaba que fuese tan chiquito, es muy chiquito. Además me ha hecho mucha gracia porque yo me acuerdo que ese árbol, cuando yo lo compré, pues a Bruno más o menos le estaban igual de altos. Y ahora claro, cuando estuvimos allí decorándolo, y lo vi, digo, Dios mío, qué grande está, qué alto está, Dios mío. El árbol se le ha quedado chiquitillo. Pues eso, estuvimos, se me ha quedado muy bonito, sin los colores que yo quería. Y también el portal de belleza ha quedado muy gracioso, a mí me gusta. Y lo que nos falta es la estrella. Tengo que ir hoy a comprar una estrella para el árbol, que no sé si la compré en rosita clarito, así color rosa empolvado. Porque así es como estaba, menos la decoración, rosita empolvado. Y o en un blanco, o en un dorado. Ya depende de la que vea. Porque ya vi una, pese a que al fin no me la llevé, porque era muy grandota. En fin, y también quiero a ver si vea una base, y si no, pues le pongo como el año pasado. Le puse, le puse una cesta que tengo ahí de las mantas, y ya está. Y ahí veis que están las cosas carísimas. Y luego también pienso yo, digo, estoy hablando de la base que se le ponen los árboles, que está muy de moda. Está muy chulo, pero luego tú y se armatoste, ¿dónde lo guardas? Y no, no estoy yo para más toste. Bueno, un poquito de colacao. Viendo el colante. Un poquito de colacao. Y nada, chicas, así se presenta a la mañana. Como llueva mucho, no me voy a meter yo a mover, porque yo quiero hacer muchas cosas por la mañana. También tengo que terminar de editaros el blog anterior, que lo quiero subir hoy para que lo tengáis. Ay, ¿sabes que ya empezaron los blogs más? Yo me comprometo. Espero poder cumplir y todos los días subir un blog, pero si no subo un blog, pues no pasa nada, pues lo subiré al siguiente o al siguiente, ¿vale? Porque muchas veces yo voy a pensar, digo, ¿qué le cuento a estas niñas yo? ¿Y qué le cuento? Si siempre hago lo mismo. En fin, que yo pretendo hacer blogs más, pero no os aseguro de que sean diarios, sino mejor, pues no sé. Ya depende de lo que tenga, porque sea lo mejor ese día. Pues vamos, porque queremos ver las luces del centro, o vamos a un sitio, algo así chulo, pues sí, por lo grabo, ¿no? Porque me gusta que lo veáis y también me gusta tenerlo a mi de recuerdo. Así que, nada, empezamos los blogs más, que serán de lunes a viernes, y ya sabéis, es de lunes a viernes, pero vamos a ver. Y los sábados y domingos, pues, os insertaré algún short, os insertaré, tengo también pendiente el vídeo de las compritas en Primor, que al final no lo he podido editar, en fin, mirad cómo tengo el pelo, que melena tengo ya. Parezco una loca. Y se me ha puesto muy rubio. Pues nada, también la peluquería, la que yo voy a tomar hacerme las mechas, que ya me tocan, pero la peluquería que tengo aquí a la de casa, que es más económica, pues he cerrado. Y ahora he visto que están abriendo otras de otra cadena, que será la misma leche, digo yo. Así que, bueno, a ver, a ver dónde me hago yo mis mechas ahora, porque a mí me gustaba porque me las dejaban bonitas. Me dan coraje cuando me acostumbro a un sitio. Y ya más o menos tengo confianza, y ya conozco a las niñas que hay allí, y ya más o menos conocen ya mi pelo, me cierro la peluquería. En fin, guapísima, que voy a desayunar y empiezo con la faena de la casa. Antes de un año. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya tengo todo el piso limpito, y ahora voy a hacer la comida. Mirad la hora que es. Y todavía ni me he duchado. Voy a hacer una cremita de calabacín. A mí me gusta también con champiñón, pero a mi niño no. Y aunque tengo el champiñón que tengo que gastarlo, voy a hacerlo de calabacín. Pues yo utilizo dos calabacines, dos patatas, dos quesitos, media cebolla que la pongo fritita, rebobada, un bote de nata para cocinar y medio caldo de pollo. También lo podéis hacer con agua de grifo, pero a mí me gusta más con el caldito de pollo. Esto lo corto chiquitito y lo cuezo. Esto lo mismo. Esto lo paso por la sartén, lo trituro todo y ya estaría listo. Luego le echo los dos quesitos y la nata. Bueno, vamos a ello. Vamos a ello. A mí me gusta quitarle la piel. No me gusta la piel en la crema de calabacín. Lo he intentado, pero le encuentro un sabor distinto y me gusta sin piel. Voy a echarle el caldito de pollo. Le echo como medio bote, ¿vale? Como medio litro todo, ¿no? Voy echando el calabacín. No. Nosotros pasamos. Vamos a ello. Lo pongo. Lo pongo. Lo pongo. Un beso. Lo pongo. Un beso. Lo pongo. Lo pongo. Gracias. Voy a lavar la batata. Bueno, la cebollita casi está. Ya la dejo así, con el calercito que hay, lo dejo así para que se termine de hacer. Y esto lo dejo y voy a aprovechar y me voy a duchar. ¡Buenísima! Pero luego yo le pongo un poquito de jamón cocido, cortadito en tacos. Y si hay picado, a este también le pongo. Y a comer. A ver, al final ha llovido un poquito. ¿Veis que está todo mojadito? Pero poca cosa. Hace falta que llueva más. Toda la casa limpia, recogida, polvo, friega, suelo, todo. Correcto. Almario por dentro, que ya me habéis visto. Cocina, cocina, comida hecha. Uy, que pegote, me ha salido aquí. Y, ay, menos más que no me he puesto la camisa. Casi no me hubiese manchado. Y nada. Me acabo de sentar ahora mismo, desde esta mañana, que me levanté a las 7 y media. No me sentaré más que para desayunar. ¿Qué me habéis visto? Y ya está. Ahora son ya la una por ahí. Y quiero, ligera, hacerme un maquillaje así de buena cara. Ya sabéis, un poquito de base y poco más. Que si me preguntáis, esta es la de Catriz. La número, no tengo gafas, la 030. No sé si lo veis. En fin. Y voy a intentar ir al bazar chino, de confianza, uno que es más cerquita de mi casa, más o menos. Y ver si veo allí estrellas. Qué fecha de correr, por Dios. No he parado en toda la mañana. Y por qué no me da tiempo. Si no, tengo ahí brócoli, también me hubiese gustado cocerla para tenerla ya cocida. Tengo también champiñones, también me hubiese gustado saltearlos para tenerlos hechos. Pero cuando hay día de limpieza, no da tiempo a mucho más. Y eso que yo no paro. Pero bueno, es lo que hay. Un poquito de cintura y de balda. Que para mí se queda. Para mí se queda. Y nada, espero que os gusten los vlogs. Los vlogs más que voy haciendo. Ya sabéis que son vlogs muy, muy naturales. La vida misma. Yo aquí, depilándome un poquillo las cejas. Y nada, esta tarde vamos a hacer poco. Porque Bruno tiene un montón de trabajos que tiene que hacer. Tiene un trabajo de educación física. Un trabajo de religión. Mañana se reúnen con unos compañeros para hacer otro trabajo. Y no tienen, con los compañeros, si lo tienen medio planificado. Lo que han hecho es una figura en 3D. Pero los demás todavía no han empezado. Y el de educación física tiene que entregarlo hoy, antes de las 12 de la noche. Así que se tiene que dar prisa. En fin. La secretaria soy yo. Como digo yo. Y ya está, ya está lloviendo. Pero vamos, llueve poquito, muy poquita cantidad. Al menos por la zona donde yo vivo. Ya no sé en otras zonas de Málaga o en los pueblos si está lloviendo con más intensidad. Aquí por ahora poco. Y hace falta mucho, mucho, mucho más. Pero bueno. Algo es algo, pero algo se empieza. No me quiero enrollar mucho, ¿eh? Porque si no... Tengo un cajón de aquí que tengo que organizar. Lo que cada vez que lo veo, es que no me da tiempo. Tantas cosas. Y todavía os tengo que editar un blog anterior a este. Que ya lo habréis visto. Si lo edito hoy, lo habréis visto. En el que veis como hemos puesto el árbol, como hemos puesto el Belén. En fin. Un poquito de bronceador. Y el pelo me lo he secado, pero corriendo. Pero no le da un poquito de colorete. No le da mucha forma. Porque como habrá húmeda en el ambiente. Seguro que se me va a poner. Otra vez como fosco. Como digo yo. Así que. Así se va a quedar. Ahora mismo, aquí. No tengo tiempo de sombrita. Y poco más. Un poquito de máscara. Y me voy corriendo, volando. A ver si no. A por la estrella. Y a recoger a mi estrella. A mi niño. A mi lucero. Que. Ya mismo sale. Y está lloviendo. Y no quiero que se venga andando lloviendo. Porque entre otras cosas, ni ha llevado para agua ni nada. Es por la mañana. Se pone su camiseta maga corta. Su sudadera. Digo, chiquillo, ¿tienes ropa de abrigo? Pues nada. Con los calores que tienen estos niños. O cuando no. Con su pantalón corto. No, es que tengo educación física. Digo, chiquillo, ponte pantalón corto debajo. Y encima un chanda. Pues nada. Me pasa frío. Bueno, pues ya está. Luego se me resfrié. Todo el día comprando jarabe. Vístete despacio que tengo prisa. Ea. Churretón. Uf. Bueno. A ver. ¿Dónde tengo yo? ¿Dónde tengo yo? Los bastoncillos. Ya está. Arreglado. Ahí está. Me voy a poner ni correcto. Un poquito de... Uy, voy a acelerar. Voy a acelerar de labial. Este es de Urban Decay. De una colección. De la colección Cherry o así. Y ya está. Y ya está. Me voy a poner la camiseta. Y me voy a recoger al niño. Y a ver si me da tiempo a todo. Bueno. Un besito. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!